Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo, pues un vídeo, lo que estáis viendo, donde quiero que, si podéis y tenéis tiempo, para que decidáis que serie elegir, una encuesta para elegir la serie que vosotros queráis que suba o resuba, mejor dicho, primero. Bien, deciros que, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Por el apoyo increíble que me habéis dado y eso que somos bastante poquitos, somos, ojo, somos 12 suscriptores, que creo que es mi récord, o sea, para mí es increíble, yo siempre he pensado que tenía menos de 10 suscriptores y que va, tengo, tengo al menos, al menos tengo 12, así que increíble. Bien, y seguramente tendré más que a lo mejor, pues no han podido ver el vídeo, lo que sea, así que esto es increíble, ¿no? Pero bueno, la cosa es que, bueno, otra cosa que quiero también decir es que la voz que tengo, ¿vale? No es porque esté enfadado, no es porque esté triste, no es porque esté deprimido, es simplemente porque estoy cansado, ¿vale? El jueves, pues no dormí nada, o sea, antes de ayer no dormí nada. Ayer dormí entre 4 y 4 horas y media, o quizás menos, y pues normal que esté cansado y hoy espero dormir un poco más, así que perdonad por la voz, perdonad por, bueno, el comentario. Así que nada, vamos a lo que vamos, que ya ha pasado un minuto y medio. Aquí tenemos una encuesta, la cual hay 11 series, si no he contado mal, que puede ser perfectamente posible. Y, ¿cuál es de todas estas series queréis que suba primero? Podéis elegir varias. Antes de nada decir que voy a subir 5, ojo al dato, voy a subir 5 vídeos diarios, de los cuales, de esos 5 vídeos diarios, 4, 4 vídeos van a ser de series, o sea, 4 series. Por ejemplo, aquí votáis, ¿vale? Podéis votar, por ejemplo, ah, pues voto esta, ¿vale? Es la que más me gusta, es la que quiero ver. Pero, ay, también me interesaría ver Far Cry 4, pues nada, votas doble, que se puede, ¿vale? Lo he puesto para que se pueda. Otro, por ejemplo, ah, pues a mí me gusta el Assassin's Creed Unity. Ah, pero soy muy fan de la saga, pues me gustaría que subieses todos. Vale, ya os digo que no subiré todos, ¿vale? O sea, de los 3 que salgan, si salen los 3, pues no, no subiré los 3 vídeos. O sea, voy a subir de uno en uno, pero el que más salga será el que suba primero. Pero, en fin, la cosa es que vosotros podéis votar los que queráis, podéis votar incluso todos, o decir, ah, bueno, pues el único que a mí no me gusta es This World of Mine, pues voto todos los demás. Por ejemplo, o al contrario, ¿no? El único que me gusta es This World of Mine, y también Varian Her, y los otros no los votáis, ya está, ¿vale? O simplemente votáis uno, ¿vale? Podéis votar los que queráis, ¿vale? Para mí, mientras más votéis, mientras más votéis, unos 4 o 5 mejor. Pues, ¿vale? Más claro va a estar los resultados, o eso creo. Eh, bien. Eh, bien. He dicho que iba a subir 5 vídeos, de los cuales 4 van a ser vídeos que ya lo he subido anteriormente. Y diréis, ¿y el quinto vídeo dónde está? ¿De qué va a ser? ¿Qué es lo que es? Pues el quinto vídeo simplemente va a ser, eh, pues de... un vídeo nuevo, ¿vale? Un vídeo nuevo. Esto ya os lo he enseñado, ¿vale? Tenéis las anotaciones, tenéis link en la descripción y a lo mejor en el comentario también. Así que ya os lo he enseñado. Bien, aquí por ejemplo tenemos, aquí tenemos, Planet Sai 2. Este juego no lo habéis visto todavía en mi canal, porque lo grabé, lo grabé, si no me equivoco, lo grabé el miércoles para subirlo el jueves, que fue lo que me pasó, lo de la mudanza del canal, y pues no lo subí, lógicamente. Este fue un vídeo nuevo, por lo tanto, es el único que tengo para poder subir como vídeo nuevo. Tengo que grabar nuevos vídeos, pero no tengo apenas tiempo. Hoy es sábado, el domingo es el último día que tengo, y el lunes, pues me voy a la playa. O sea, me voy de vacaciones durante una semana y media, o quizás más. Por lo tanto, va a ser complicado que cumpla lo de 5 vídeos diarios, en plan de un vídeo que sea nuevo siempre. Así que va a ser complicado, lo voy a intentar de todas formas, ¿eh? Bien. La cosa es que, bueno, pues este vídeo nuevo lo voy a subir hoy por la tarde, y es interesante, ¿vale? Me gustaría que lo vieseis, más que nada porque creo que os puede gustar mucho, ¿vale? Si tenéis la consola, que creo que también sale para otras plataformas y demás, ¿vale? Bueno, sale, ya salió, porque creo que este juego es antiguo. Pero bueno, está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo y creo que os puede gustar bastante. A muchísimos de vosotros creo que, por lo que he hablado con vosotros y demás, creo que podría ser vuestro tipo de juego que os guste bastante, o que os llame la atención. En fin, este va a ser un vídeo hoy nuevo, aparte del que estoy ahora mismo, el que estáis viendo ahora mismo. Y como veis aquí, todos los candaditos estos, es que todos estos vídeos, o sea, de este aquí, ojo, de este aquí, todos estos vídeos para arriba son totalmente subidos. No son nuevos, lógicamente, todo esto ya lo resubí yo, ya lo subí en el anterior canal, y ahora los voy a resubir. Por eso, en la encuesta tenéis que elegir el vídeo o la serie que vosotros queráis que suba. De las cuatro que ganen, pues las subiré, ¿vale? Subiré un capítulo de cada serie. Imaginaos que gana estas cuatro series, ¿vale? Pues subiré un capítulo de esta, otro de esta, otro de esta y otro de esta diario. Bien, cuando pasen cinco días, en Never Alone, pues ya habrá terminado. Así que esta se dará por finalizada y pondré la que a mí me dé la gana, o, mejor dicho, más que la que a mí me dé la gana, la que haya quedado en quinto lugar como resultado, ¿vale? Y eso está mucho mejor, ¿no? Así que por ello, es mejor que votéis al menos, ¿vale? Al menos entre cuatro y seis series, ¿vale? Votar entre cuatro y seis series, y así, cuando ya se hayan subido, a lo mejor cinco series completas, pues puedo decir, puedo seguir subiendo las que estén en sexto lugar, en séptimo lugar, etcétera, ¿vale? Supongo que me habréis entendido. Y, bueno, pues nada, muchas gracias por todo. Tampoco quiero hacer esto muy pesado, perdonad, pero estoy bastante cansadete, y tengo que seguir con ello. Así que, bueno, simplemente era eso. Muchísimas gracias a todos los que me habían apoyado. Decir también una cosa que había preparado aquí, y es que en Don PJC Youtuber, antes era 500 suscriptores y ahora son 493. ¿Qué quiere decir eso? Por eso, que hay siete suscriptores que se han quitado, ¿vale? A lo mejor hay alguno que no se ha quitado queriendo, porque dicen, ah, bueno, ya volverá o ya hará algo sobre el canal, porque me lo han preguntado. ¿Qué haré con este canal? Simplemente pondré en privado, para que no se vean los vídeos que ya he subido. Los pondré en privado, por lo tanto, nadie los va a volver a ver. Y a lo mejor algún día, cuando tengas más tiempo, etc., pues este canal lo haga para otras cosas más grandes o para otras cosas totalmente diferentes a los juegos. A lo mejor, yo que sé, bricomanía, imaginaos, ¿vale? O fútbol, ¿vale? Real. O yo que sé, cómo juego al tenis o al pádel, ¿no? Por ejemplo, en plan, yo que sé, si os muestro la cara, pues aquí sería en plan blog, pero no blog diario ni queriendo. En plan, a lo mejor, un partido de tenis, un partido de pádel o de ping-pong o de lo que sea, ¿no? De lo que yo juego. En fin, por ejemplo, ¿eh? Estoy dando una idea. No significa que vaya a ser real, ni mucho menos. Podría hacerlo, pero de momento no. Bueno, bien, la cosa es que también me voy de vacaciones durante un tiempo, una semana y media, a lo mejor quizás más, así que no se sabe completamente. Y me han dicho que si haré algún blog, intentaré hacer algún blog, ¿vale? Intentaré hacer algún vídeo guapo para mostraros el lugar, el sitio, etc., pero no es seguro, ¿vale? No es seguro, y menos que lo suba en ese tiempo porque no voy a tener internet porque sé dónde voy a estar y no hay internet, no hay casi nada de internet. Así que, por lo tanto, a lo mejor no puedo contestar ningún comentario. Intentaré que sí porque hay algo de internet, ¿vale? Pero subir vídeos ni queriendo, porque si antes ya tardaba 8 horas en subir un vídeo con el internet que hay allí, que es todavía peor, coño, pues voy a tardar 10 horas y además que no puedo estar tanto tiempo en una sala donde se está incómodo, etc. La cosa que os quería decir aquí es que, fijaos, 1792. Y eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver que, si nos fijamos aquí, vemos 1780 suscriptores. Esto es increíble. O sea, 1780 pongo este vídeo para deciros que me cambio de canal otra vez al anterior y ¿qué es lo que hacéis? Pues que los 12 suscriptores que estarían aquí en DonPJC Youtuber se pasan 12, o sea, son 12 porque, claro, si antes tenía 780 y ahora tengo 792, 892 significa que 12 suscriptores se han venido, se han venido a este canal porque me ven realmente, ¿vale? Además, ojo al dato, que también es curioso, hay 12 likes, justamente. O sea, de los 12 suscriptores que se han pasado, supongo. Pero bueno, genial, ¿no? La verdad es que eso me ha sentado estupendamente. En fin, vídeo de 10 minutos, perdonad por la chapa, no sé si lo habréis visto entero, lo importante, como digo, era esto, que votéis. Y nada, hasta más ver. Adiós.